La tenista Serena Williams selló su pase a la final femenina del Abierto de Australia. La número dos del mundo venció el jueves a la croata Mirjana Lucic Baroni en dos sets, por 6-2 y 6-1. En Melbourne busca su vigésimo tercer título de Grand Slam para adjudicarse el récord de la era profesional por delante de la alemana Steffi Graf. Pero para ello deberá vencer a su hermana mayor Venus, clasificada tras ganar a su compatriota Coco Vandewey en tres sets. Será la novena final de torneos mayores disputada por las hermanas estadounidenses.